Lejos de la ascendida imagen de Andalucía como destino de sol y playa, la comunidad cuenta con una amplia extensión de territorio rico por sus paisajes, su cultura, su historia o su gastronomía. Por este motivo, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la Estrategia de Turismo Interior 2020, una iniciativa que pretende impulsar el turismo tierra adentro. Con esta iniciativa abrimos nuestro informativo de esta semana, pero hay otras noticias que forman parte de la actualidad turística y deportiva en aquí Andalucía Turística y que os avanzamos en titulares. Bienvenidos. La Feria de Abril está a la vuelta de la esquina. Hoy te proponemos una serie de consejos para sacar el máximo partido a estas fiestas. Además, esta semana en nuestra sección a fondo nos centramos en el proyecto Abre el Azar, una iniciativa cordobesa que utiliza la flor del naranjo como reclamo turístico. Andalucía también es interior. De hecho, el 90% de sus pueblos no pertenece a zonas costeras, un hecho que ha motivado la puesta en marcha de la Estrategia de Turismo Interior 2020. Con más de 700 municipios pertenecientes al interior de la comunidad, Andalucía cuenta con grandes parajes naturales como el de Aracena y Picos de Aroche o el de Cazorla, Segura y Las Villas, imponentes paisajes industriales como los mineros de la Carolina, Río Tinto y Nerva e importantes conjuntos arqueológicos que muestran el paso de las diferentes culturas por la región. Todo ello hace que la comunidad sea considerada un destino único e ideal para perderse en su interior. Por este motivo y con la idea de dar a conocer aún más el turismo en el interior de la comunidad, la Junta de Andalucía acaba de poner en marcha la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020, una iniciativa que revitalizará la actividad turística en los pueblos no ribereños de menos de 100.000 habitantes. Si estás estudiando la posibilidad de viajar a Málaga, atento, esto te interesa. La ciudad de Málaga es mucho más que sus playas, ya que esconde una serie de tradiciones y costumbres que debes conocer antes de iniciar tu escapada. Una de las grandes curiosidades son las innumerables formas que tienen los malagueños para pedir un café, lo que puede llevar a la confusión del visitante a la hora de disfrutar de este preciado manjar. En este mismo sentido, también cuentan con una forma característica para referirse al faro que se encuentra en el puerto, ya que utilizan el femenino farola para hablar de este emplazamiento. La ciudad cuenta con la única sede del vanguardista Museo Pompidou fuera de Francia, pero es famosa también por ser la cuna de Picasso, el pintor profesional más prolífico de la historia y uno de los más rápidos, ya que llegó a elaborar una media de tres cuadros diarios. Y la más reciente curiosidad de esta ciudad andaluza es la proeza realizada por el malagueño Nacho de An, que ha vuelto a Málaga tras dar la vuelta al mundo a pie. Durante tres años, este joven ha recorrido 32.000 kilómetros en 31 países. Y si estás pensando en vivir la Feria de Abril de Sevilla en primera persona, esta semana te ofrecemos una serie de recomendaciones para que puedas sacarle el máximo partido a una de las fiestas de primavera más importantes de Andalucía. Lo primero que debes saber es que la mayoría de las casetas son privadas, pero hay 16 cuya entrada es totalmente libre. En este sentido, algunas casetas aceptan dinero en metálico, pero en otras es necesario adquirir vales para poder consumir. La feria ofrece dos ambientes distintos dependiendo de si vas de día o de noche, ya que los caballos solo tienen permitido su tránsito hasta las 8 de la tarde. Las calles del recinto ferial están recubiertas de albero, con lo que lo ideal es llevar un calzado cómodo y que sea fácil de limpiar. La feria cuenta con dos momentos claves, el alumbrado y los fuegos artificiales, que ponen fin a estas fiestas un espectáculo pirotécnico que ilumina el cielo de Sevilla. Si quieres disfrutar de este espectáculo con una visión de conjunto, lo recomendado es que te dirijas para verlos al Muelle de las Delicias. Además, si piensas intentar acceder en coche a la feria, no trates de aparcar cerca del recinto ferial, a no ser que tengas mucha paciencia. Lo más indicado es utilizar el transporte público. Como anunciamos hace solo unos instantes, hoy analizamos en nuestra sección a fondo el proyecto Abre el Azahar, una iniciativa pionera que une a Córdoba a la red internacional de municipios que celebran la llegada de la primavera con sus flores. Para ello contamos con Francisco Gordejo, socio fundador de Rurápolis, empresa organizadora de esta iniciativa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿En qué consiste el proyecto Abre el Azahar? Abre el Azahar es un proyecto en el que invitamos a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba y de su provincia y a todos los visitantes de Córdoba a celebrar la apertura del Azahar como un símbolo de la llegada de la primavera, del comienzo de la temporada alta de turismo. Invitamos a celebrarlo porque queremos que el ambiente, el aroma que se vive durante estas fechas en Córdoba con la floración del Azahar sea algo que permita hacerse visible y de alguna manera aromático también en otros destinos dentro de España y en todo el mundo. Para ello, una de las actividades principales de este evento va a ser la posibilidad de que todos los vecinos de Córdoba y los visitantes puedan enviar a cualquier ciudad de España o a otras ciudades del mundo flores de azahar a través de unos sobres que se han diseñado específicamente para ellos en los cuales se contienen flores de azahar que permitirán enviar el aroma de las calles de Córdoba a cualquier otro punto dentro de España y fuera en cualquier otra ciudad del mundo. ¿Por qué decidisteis poner en marcha esta iniciativa? Con todo esto hay un objetivo, como decía medio y largo plazo, de que Córdoba forme parte de un circuito de turismo de flor donde ya en España existen otras manifestaciones como por ejemplo en el Valle del Jerte con la floración del cerezo o en la ciudad de Gerona que la primera semana de mayo celebra la fiesta de la flor. Nos unimos a todas estas ciudades con un objetivo de que a medio plazo construyamos una ruta turística que comenzando en la floración del azahar en Córdoba pueda discurrir a través del Valle del Jerte y termine en mayo en la ciudad de Gerona con la fiesta de la flor. Muchísimas gracias por acompañarnos un día como hoy. Muchas gracias a ti. También han sido numerosas las instituciones que han apoyado este proyecto como la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento. Contamos por ello con José Fernández, gerente del Consorcio de Turismo de Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias y un placer. ¿Por qué se ha decidido apoyar desde el Ayuntamiento de Córdoba esta iniciativa? Pues la verdad que el proyecto nos cautivó desde el principio, desde que nos lo presentó la Rurápolis, la empresa organizadora. Y nosotros Córdoba, como destino turístico, es un destino eminentemente cultural y patrimonial con una oferta principal muy potente y suficientemente conocida y una oferta complementaria que gira en torno a esta oferta principal también muy interesante. Pero nosotros lo que vamos buscando sobre todo es nuevos segmentos turísticos, micro segmentar nuestra oferta para captar una nueva demanda y ese plan que tenemos nosotros dentro de nuestra estrategia de turismo pues lo cumple el proyecto. Toda vez que va dirigido a nuevos turistas, nos permite captar nuevos turistas que además son turistas que nos interesan mucho porque son unos turistas de calidad, es un perfil de un turista de calidad, con una cierta sensibilidad y por lo tanto capaz de apreciar también toda la oferta que nosotros presentamos. ¿Qué se pretende con Abre el Azar? Con Abre el Azar, en primer lugar, celebrar algo tan bonito como es esta eclosión o esta explosión de naturaleza que se produce al comienzo de la primavera, que coincide además con el arranque de nuestra temporada alta de turismo y lo que en primer lugar es eso, una celebración como ya se produce en otros países a los que hemos hecho antes referencia como Japón, Colombia, algunos de los países o ciudades más importantes de Europa y con ello queremos invitar tanto a los cordobeses como a los que nos visitan a celebrarlo con nosotros. Además, evidentemente, nosotros no podemos olvidar que somos una entidad promotora del turismo y por lo tanto también cumple esa función de promocionar la ciudad a través de las diferentes actividades que con motivo del proyecto se van a celebrar. Muchísimas gracias por traernos al plató de aquí a Andalucía Turística este interesantísimo proyecto. Muchísimas gracias a nosotros y gracias también por esta oportunidad de promocionar Córdoba y el proyecto Abre el Azar. Y como cada semana, os invitamos a que tomen nota de nuestra agenda turística y deportiva. Esta semana, en la Agenda Turística y Deportiva de Andalucía, te recomendamos varias citas que no deberías perderte. En primer lugar, y para los más deportistas, recomendamos la cuarta CxM Mamut de Padul, una prueba integrada en la Copa Hércules Trail Andalucía Ceuta que tendrá lugar el próximo 10 de abril. La carrera cuenta con dos modalidades, una Trail de 27,6 kilómetros y una Mini Trail de 12,7. Además, os invitamos a asistir a los conciertos que la cantante malagueña Pasión Vega ofrecerá en las localidades de Linares y Elegido el 8 y 9 de abril, respectivamente. Dos citas en las que la cantante presenta en Andalucía su nuevo trabajo, Pasión por Cano, un emotivo homenaje a la figura del desaparecido Carlos Cano. El toque de sabor de la semana llega desde la localidad granadina de Almuñécar, que celebra desde el 1 al 10 de abril su segunda Ruta de la Tapa, un concurso abierto a la participación de todos los establecimientos del municipio, cuya etapa ganadora será elegida por los asistentes. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos dándoos las gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos, como siempre, la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.